Así es, mira, para este fin de semana todavía siguen vigentes los que ya hemos otorgado, entonces tenemos permisos ya dados y hay eventos que ya se van a realizar viernes, sábado y domingo, a partir del lunes dejamos de expedir cualquier otro permiso para este tipo de eventos, quinceañeras, bodas, graduaciones. Si esto se llega a alargar, pues ya vamos viendo con los propietarios a ver qué es lo que podemos hacer.